Cuando en enero la vida me empieza a latir con fuerza Cuando un retumbar de bombos dentro del alma me inquieta El ángel de la nostalgia viene a golpearme la puerta Me habla de las ausencias con que Santiago me duele De las eternas raíces de mis padres, de mi gente De los lazos fraternales que en lo profundo se sienten En esta ciudad tan dura de corazones de asfalto Donde las noches son tristes, aturdidas por mi llanto Mi pena ya no es más pena, me estoy volviendo a Santiago Adentro, cuando en enero la vida me empieza a latir con fuerza Cuando un retumbar de bombos dentro del alma me inquieta El ángel de la nostalgia viene a golpearme la puerta Me habla de las ausencias con que Santiago me duele De las eternas raíces de mis padres, de mi gente En los lazos fraternales que en lo profundo se sienten El coriullo del recuerdo me encanta dentro del alma Fue jurándome el garroba de deseos y esperanzas De regresar y quedarme allá donde fue mi infancia En esta ciudad tan dura de corazones de asfalto Donde las noches son tristes, aturdidas por mi llanto Mi pena ya no es más pena, me estoy volviendo a Santiago Adentro, adentro, quiero jugar como un niño con mi alegría descalzo Bajo la cálida sombra en aquel vistor que yo amaba Mientras el viento acaricia con suaves manos mi cara Comprender que el horizonte es el patio de mi casa El cielo baja tan puro como una madre y me abraza Cuando alzo a sangre al poniente cual arco iris en llamas El aroma a Juan Casero se escapa por la ventana Perfumando de ternura cada rincón de la casa Como un canto azul de vida antes que deje en el alma En esta ciudad tan dura de corazones de asfalto Donde las noches son tristes, aturdidas por mi llanto Mi pena ya no es más pena, me estoy volviendo a Santiago Donde las noches son tristes, aturdidas por mi llanto